¡Mía! ¡Gracias a Dios! ¡Soy yo! ¡Soy Izan! ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no, no fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. ¿Es allí? ¿Es allí? ¿Es allí? Es aquí. Recuerda esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura Aquí no es No está ¡No está! Vamos a ser una familia Ahora que estás aquí Aquí hay otra puerta Estoy segura Mía Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo Mía? No, 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 no Gracias. 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 ¡Mía! ¡Espera! ¡Espera! ¿Puedo oírla? ¡Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido mal. Me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ¡Déjame en paz! ¡Bate! ¡Estoy muerto, Ethan! ¡Nunca podré irme! ¡Estoy muerto, Ethan! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Señor! No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático El ático Ve allí, ahora El ático El ático El ático El ático El ático Tranquilo Tranquilo, soy yo Sé que no querías hacerme daño Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido Veamos No te sientas 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 Si no me caigalo De acuerdo. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saben que voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando lo hagas... No, 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 no. No, no, no.